En una rápida y oportuna reacción, los soldados en las últimas horas lograron la captura en flagrancia de dos sujetos que transportaban cerca de dos kilogramos de pasta base de coca en el corregimiento de Aguas Claras, zona rural del municipio de Ocaña. La primera operación inició cuando a través de inteligencia del batallón de infantería número 15, se tuvo conocimiento de que posiblemente se estaría transportando droga sobre la vía que conecta Ocaña con Convención. Por lo que se desplegaron nuestras capacidades para realizar un puesto de control sobre la ruta, donde es capturada la primera persona con aproximadamente mil gramos del narcótico. En otro operativo, los soldados realizaron tareas de estabilidad sobre las vías que pasan por el aeropuerto de Aguas Claras, cuando fueron alertados de otro ciudadano que al parecer también transportaba sustancias psicoactivas. Los soldados reaccionan junto a la policía y en el desplazamiento hacia el corregimiento logran interceptar a esta otra persona que tenía en su poder más de 700 gramos de lo que sería pasta base de coca. Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización.